En ocasión del 50 aniversario de la muerte del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, el presidente de la República, Daniel Ortega, se dirigió a la nación, recordando la historia del destacado jugador de grandes ligas que demostró su amor y solidaridad con los nicaragüenses. El mandatario relató que Roberto Clemente estuvo por primera vez en el país en 1964. Y vino con un equipo a una serie interamericana de béisbol profesional, equipo que llevaba o llevaba el nombre de los senadores. Él venía de jugar de grandes ligas, ya estaba en grandes ligas, cuando vino a jugar aquí a Nicaragua. Él jugaba en el jardín derecho, y la gente ya aquí lo conocía, le admiraba, por la forma en que él descoyaba allá en grandes ligas. Roberto Clemente regresó a Nicaragua a jugar el campeonato mundial de béisbol en 1972, donde participó Puerto Rico con otros equipos. Unos pocos días después de concluir ese campeonato, la madrugada del 23 de diciembre, Managua era destruida por un potente terremoto. Eso hizo que el pelotero puertorriqueño de inmediato iniciara a recolectar ayuda para ese pueblo donde había estado. Envió un primer avión con ayuda, pero al regresar el mismo a la isla, se le comunicó que el dictador Somoza estaba robando la ayuda a los miles de damnificados, lo que le motivó a decidir viajar personalmente la noche del 31 de diciembre en un segundo vuelo, avión que poco tiempo después de despegar de la pista cayó en el Mar Caribe. Ya para el día 30 ya tenían cargando el avión, y el día 31 de diciembre, un día como hoy, él podía perfectamente haber despachado la carga para Nicaragua, y estaba siendo solidario indiscutiblemente, y quedarse con su familia y esperar, despedir el año y esperar el año. Allá en Puerto Rico, con su esposa, con sus hijos, con sus amistades. Y... él dijo, no, yo tengo que ir allá, a Nicaragua, a entregar directamente esta ayuda. Y... abordó el avión. En el acto realizado frente al antiguo Estadio Nacional de Béisbol, donde se colocaron fotografías de la hora aérea nacional, el mandatario aseguró que Roberto Clemente es un ejemplo para la humanidad. Además, llamó a los nicaragüenses a poner en práctica el ejemplo del que llamó un ser humano extraordinario. Un ejemplo que lo tenemos que asumir los nicaragüenses, los maestros, los trabajadores de la salud, la juventud, los niños. Tomar de ejemplo, Clemente. Un ejemplo de lo que es la práctica ejemplar de un ser humano extraordinario que cumplió con ese principio. ama a tu prójimo como a ti mismo y Clemente amo a Nicaragua, amo a este pueblo como a sí mismo. En ocasión de los 50 años del terremoto que destruyó Managua y el gesto heroico de Roberto Clemente, el perotero puertorriqueño fue declarado héroe nacional en 2022. Héctor Calero, TN. Noticias. Noticias.